¿Por dónde clave de este día para poder derrotar un equipo de la Universidad? La Universidad que venía con mucha urgencia de puntos Pues no desesperarnos, sabíamos de que ellos también se jugaban la vida Que iban a venir a proponer, a buscar el resultado Que lo único que les servía era ganar y esperar por ahí que Jopatán perdiera Pero nosotros teníamos que hacer nuestro juego E insistir, insistir y mantenernos concentrados Afortunadamente las opciones que ellos tuvieron pues no las lograron concretar Y pues el partido sabíamos que ya se ha cerrado Con un gol pues nos da la clasificación hoy Y ahí estamos, Misco pues hoy está clasificado y es para toda esta gente Vamos a seguir manteniendo el cero atrás Y las opciones que por ahí nos estén quedando Lograrlas anotar, sabemos de que esa fase que se viene Pues se gana con goles Y tenemos que ser certeros a la hora de estar frente al maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!